Juntos vamos a nadar, tomamos peces con los garitos, para comernos los gorritos, para comernos los gorritos, para comernos los gorritos, para comernos los gorritos. Juntos vamos a nadar, tomamos peces con los gorritos, para comernos los gorritos, para comernos los gorritos, para comernos los gorritos. Juntos vamos a nadar, tomamos peces con los gorritos.